Hola, muy buenas, soy José Manuel Romero Fernández, de Primero de Deficiencia Energética y Termosolar de Salesiano Carabanchel. Y voy a explicar el funcionamiento de un reloj solar ecuatorial mediante esta aplicación que se llama Shadows. Vale, lo primero que voy a hacer es buscar el reloj solar ecuatorial en el que tendremos que introducir que estamos en Madrid, nuestra localización horaria. Y ya una vez lo tenemos, aquí se muestra el reloj solar ecuatorial mediante el que podemos poner aquí las franjas de segundos que queremos. Yo no voy a poner ninguno simplemente a las horas porque se ve mucho mejor, podemos poner números romanos o números normales. Está bien, y ya una vez dicho esto, voy a pasar aquí, que es el último sitio, el más importante, que se supone que sería una gráfica de ecuación del tiempo anual. Y aquí se puede leer el tiempo solar medio, que es el tiempo medio que se mide mediante un reloj normal, y el tiempo solar aparente, que es el tiempo medio que se mide mediante un reloj solar. Vale, aquí se nota que existe una máxima diferencia que está en febrero, y el tiempo solar iría de unos 14 minutos por delante del aparente, y luego aquí, en torno a noviembre, que el tiempo solar medio iría unos 16 minutos por detrás de la hora aparente del sol. Después existen cuatro máxima que están igualadas, que sería esta, esta, esta y esta, que ahí cuadrarían las horas de tiempo solar aparente y tiempo solar medio, y coincidirían, y estarían en torno al 15 de abril, al 14 de junio, al 1 de septiembre, y al 25 de diciembre. A esta ecuación de tiempo se le suele llamar analema, y tiene una forma de 8 o de infinito. Es la curva que describe la posición del sol si todos los días del año se le observa a la misma hora, y desde el mismo punto de observación. Bueno, y ya para concluir, vamos a ir aquí a Temeride, que aquí nos muestran varios datos instantáneos que se van modificando. Estaría, por ejemplo, el lugar, corrección por longitud, la fecha de hoy, el tiempo universal, la hora universal, la hora civil, el sitio donde estamos, la hora solar, que si es horario de verano o no. Por ejemplo, también podemos encontrar el azimut del sol en horas 100 grados, la altura, la distancia de la tierra al sol, y bueno, unos datos y parámetros que se van modificando diariamente debido a nuestra posición y hora. Bueno, y ya para terminar con este proyecto, he creado un prototipo de reloj solar ecuatorial, el cual he orientado, aquí se ve, la 12 de la noche hacia el sur, la 12 de la mañana hacia el norte, la 6 de la tarde estaría hacia el oeste, y la 6 de la mañana que estaría hacia el oeste. Ahora, voy a hacer una representación con esa linterna, de por dónde saldría, a la hora que saldría, y ya marcaría más o menos que sobre las 6-7 de la mañana empezaría la luz solar. Esto, a medida que pasan las horas, y la colocación del sol va aumentando, irían pasando las horas poco a poco, como se refleja, hasta que ya fuese declinándose por el oeste, hasta que más o menos a eso de las 7-8, como se puede ver, se extinguiese la luz, y ya no hubiese luz. Bueno, y con esto ya concluyo.